Alite 1, nivel 1, nos vamos a traer un vanguard, dos tiradores, dos healers, un healer con bastante vida debe ser posible ya que va a ser el que va a recibir más golpes, un lord, saben que es un lord por este icono de acá, un ward de Dreadnought, saben que es Dreadnought por este icono de acá, y un ward Centurion. Bien, entonces nada más empezar vamos a poner al vanguard en esta casilla de acá viendo hacia la izquierda, luego seguirá nuestro primer tirador viendo hacia la izquierda, segundo tirador también viendo hacia la izquierda, Primer healer viendo hacia la derecha, ojito, vamos a ir poniendo nuestro ward de Dreadnought en esta casilla de acá viendo hacia la izquierda, ahora pondríamos a nuestro segundo healer viendo hacia abajo, y en cuanto empiece la canción rápidamente cambiamos a la canción borrada. Entonces este vanguard de acá ya lo podemos retirar, vamos a poner a nuestro guard de Aoe en esta casilla de acá viendo hacia la izquierda, y a nuestro lord viendo hacia la izquierda. Vamos a activar la skill de este ward Dreadnought en el momento en el cual le esté pegando a este enemigo de acá. ¡Esc 오늘로! ¡Malá! ¡Gracias! ¡Neraって~! ¡No! 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 Y volvemos a activar la skill de este ward cuando venga este siguiente enemigo, o sea, el tercero. Entonces le empiezo a pegar activando la skill. En cuanto estemos por el 21 simplemente vamos a activar todas las skills que tengamos disponibles, obviamente menos las de los healers, aunque estos son en caso de enemigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!